Más de 6.000 personas han participado este domingo en la segunda carrera solidaria de la Fundación Real Madrid, celebrada en el madrileño Paseo de la Castellana, con un objetivo muy claro. Se corre por conseguir fondos para una buena causa, son nuestros proyectos de inclusión y de atención a la diversidad, para intentar que todos, con independencia de nuestras capacidades, de nuestras condiciones, seamos iguales. Los participantes han podido elegir entre tres modalidades, 5 kilómetros, 10 kilómetros y carrera infantil para los más pequeños. El deporte te mantiene sano, te mantiene tu mente despejada. Siempre que sea para apoyar causas buenas, hay que contribuir en lo que se pueda. Siempre ayuda a correr por una buena causa, siempre. Te aporta una sensación distinta, te llevas la medalla por dentro. Dos de los embajadores de esta carrera y que también han participado en ella han sido los exfutbolistas Álvaro Arbeloa y Raúl González. He disfrutado mucho y sobre todo por la causa que es. La Fundación Real Madrid se desarrolla en 77 países y cuenta con más de 400 proyectos de inclusión y educación en valores a través del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!